Hola a todos y todas, hoy os traigo la reseña del Chronicles of Crime o crónicas del crimen en español. Estamos hablando de un juego publicado originalmente por Lucky Duck Games, los mismos del Viking Gone Wild y viene en castellano traducido de la mano de Last Level. El juego es un juego cooperativo pensado para 1 o 4 jugadores de 12 años en adelante con una duración estimada de entre 60 y 90 minutos por caso, aunque a veces se va a los 120 y un precio de 25 euros aproximadamente, que es lo que lo podéis encontrar por internet. Las crónicas del crimen nos pone en el rol de investigadores que tienen que resolver un crimen y a veces más cosas que suceden durante el caso y aporta algunas mecánicas originales. Hay que tener en cuenta que en este juego es obligatorio el uso de una aplicación que nos guiará durante toda la partida y que proporcionará algunas novedades con respecto a otros juegos de deducción de detectives como el Sherlock Holmes o el Detective a Mother Crime Story, un juego publicado por Portal Games que ha tenido una acogida fantástica y que pronto vendrá de la mano de Madito Games y tiene previsto publicarse en castellano durante el primer trimestre del 2019. Como siempre voy a contaros qué tal me han parecido los componentes, cómo se ve para una partida, cuáles son sus mecánicas, hablaré ligeramente de las diferentes expansiones que tiene y por último os contaré mi opinión. Así que si os parece, vamos allá. Una de las razones por las cuales el juego tiene un precio tan asequible es que los componentes del juego son bastante comedidos o reducidos. Estamos hablando de que tenemos un tablero de juego en el que se van colocando las diferentes evidencias o pruebas que vamos encontrando, 17 tableros de localizaciones a los cuales nos iremos moviendo y que se van colocando por alrededor del tablero de juego. Tenemos 55 cartas de personaje que son con los que iremos interactuando durante la partida y 52 cartas de pruebas o de evidencias que son las que se desplegarán y que habrá que utilizar para ir anotando qué pruebas vamos localizando y que son relevantes para resolver el caso. Es importante comentar que han hecho un trabajo fantástico, tanto en el diseño de la aplicación que va como la seda, como en las ilustraciones que tiene el juego. Las 55 cartas de personaje son todas únicas, las 17 cartas de localización son todas únicas, con un arte realmente bonito, bastante realista, un espectro gráfico realmente bueno y las 52 cartas de evidencias o de pruebas realmente son textos genéricos ya que esas mismas pruebas se pueden utilizar en diferentes escenarios. De tal manera que si en un momento dado queréis representar una jeringuilla que habéis visto en uno de los escenarios del crimen, no vais a encontrar ninguna carta que ponga jeringuilla, vais a encontrar una carta que ponga drogas y estupefacientes o algo así. Vale, entonces son más bien textos genéricos para representar diferentes grupos de objetos. Pero está todo muy bien hecho. Insisto, ilustraciones fantásticas, aplicación fantástica, todas las localizaciones, los objetos, las pruebas y los personajes van con un código QR, de tal manera que para interactuar con ellos simplemente habrá que dispararlos y la aplicación automáticamente os llevará al sitio, os dirá qué pasa cuando ireis al sitio y cuando habléis con alguien pues podéis perfectamente preguntarle a esa persona por otros personajes, disparándoles una vez que hablas con ese personaje, disparando otros personajes. En definitiva, todo funciona como la seda, componentes fantásticos, precio muy ajustado, muy bien para los chicos de Lucky Duck Games. La versión a la partida es bastante sencilla. Lo que tenemos que hacer, lo primero es coger el tablero de juego y colocarlo en el medio del tablero. Y alrededor del tablero haremos lo siguiente. Cogeremos los diferentes tableros de localización, los ordenaderos, los ordenaremos, perdón, de manera ascendente, porque van identificados por una letra mayúscula, los ordenaremos y los dejamos en un ladito. A continuación cogemos las cartas de personaje y las cartas de objeto especial, las ordenamos también, están identificadas por un número, las ordenamos ascendentemente y las colocamos boca abajo. Luego cogemos las 52 cartas de prueba o de evidencia, las colocamos boca arriba, bien desplegadas, al alcance de todos los jugadores y bien visibles. Cogemos luego los cuatro contactos forenses, yo prefiero llamarlos especialistas, porque forense puede dar lugar a error, y realmente yo los llamo especialistas porque tenemos pues desde el hacker, el forense, la especialista de laboratorio, etc. Luego cogemos la localización que tiene el símbolo de casita, que es la comisaría, y la ponemos bajo del todo. Y yo solamente he quedado comentar un poco para qué sirve cada uno de los componentes. El tablero de juego nos permite, por un lado, ubicar todas las pistas o evidencias que vayamos encontrando y que no se nos olviden, las tenemos colocadas allí. Tenemos también un hueco para el tema de los personajes que localicemos y que encontremos y que no sepamos muy bien en qué localización están. Y luego, por supuesto, cada localización tiene hueco para tres personajes que, bueno, a veces se gastarán, a veces no, y otras veces igual hace falta colocar más de tres personajes, no pasa nada, la regla dice que se coloquen al lado. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es coger, abrir la aplicación del Crónicas of Crime o de las Crónicas del Crimen, que ya está, por cierto, traducida al castellano, hace unas semanas no, ahora ya sí, y elegiremos el caso que queremos jugar. La caja base viene con cuatro casos, un tutorial que es relativamente corto, se juega unos 40 minutos aproximadamente y luego viene con tres casos, los cuales, el segundo caso se subdivide a su vez en otros tres casos, así que estamos hablando de que tenemos unos cinco casos en condiciones y un tutorial. Los casos normales tienen diferentes niveles de dificultad y se nos pueden ir perfectamente a la hora y media, dos horas a resolverlo, así que estamos hablando de que hay aproximadamente unas diez horas de juego, diez, once horas de juego, sin contar con que alguno, es posible que tengamos que rejugarlo porque no lo hayamos conseguido pasar correctamente. Pero en definitiva, una preparación muy rápida y muy simple. Las mecánicas del juego son realmente sencillas y de hecho, una de las cosas que te dije bien clara la caja por detrás es que no es necesario leerte las reglas y es verdad. La forma de jugar, realmente, una vez que has preparado, bueno, eso es mentira a medias, ¿vale? Una vez que colocas el caso, como os he comentado hace un instante, realmente abres la aplicación y la aplicación te guía en todo lo demás. Cuando comenzamos el escenario, normalmente comenzamos en la comisaría y nuestro jefe de policía y nuestro jefe de policía nos comenta el caso y nos da la información inicial y nos suele guiar hacia alguna localización ya, ya nos dice algún sitio al que tenemos que ir. Para viajar a los sitios simplemente cogemos el móvil tal cual y disparamos desde la aplicación al código QR que tiene la localización. Entonces, pasará el tiempo, es una cosa muy importante, es que cada vez que nos desplacemos pasan 20 minutos y cada vez que hablemos con alguien quiero recordar que pasan 4 o 5 minutos creo que son 5, no me acuerdo muy bien. Entonces, cuando nos movemos a un lugar disparamos al lugar y la aplicación automáticamente ya nos marca que hemos ido a ese lugar y nos cuenta la historia cuando llegamos al lugar. A veces nos saldrán personajes nuevos con los cuales podremos interactuar o no y nos darán información. A veces no pasa nada, simplemente llegamos allí, se nos da un poco información de contexto, del sitio y otras veces cuando lleguemos a una localización aparte puede suceder que nos reciba alguien que nos dé información que tal y además sea una de las escenas del crimen y entonces nos dará la opción de analizar o de ver esa escena del crimen. Una de las cosas más chulas que tiene también la aplicación es que los análisis de las escenas del crimen si tenéis gafas 3D que podéis comprar bien las cuchas chicheras que venden para Android que son de cartón y que valen 3 euros o 3 dólares si podéis comprar en Aliexpress o podéis gastar los 5 euros y comprar las gafas que venden los chicos de Lucky Duck Games que son unas gafas que son muy sencillitas se colocan encima del móvil nos las ponemos y podemos visualizar la escena del crimen en 360 grados una auténtica pasada. Mientras analizamos la escena del crimen vamos narrando qué es lo que vemos tenemos unos 40 segundos nada más y tenemos que ir describiendo al resto de jugadores qué es lo que vemos. qué es lo que vemos el resto de jugadores en función de lo que se vean mirarán las cartas de evidencia irán localizando cartas que se asocien con las cosas que vayamos diciendo y una vez que hemos acabado de analizar o de ver la escena del crimen podemos decidir darle el móvil a otro jugador y que la vuelva a analizar aunque pasaran otros 20 minutos de tiempo o directamente con lo que ya tengamos podemos tratar de analizar las evidencias que otros compañeros han localizado y ver si realmente son relevantes o no para el caso cada vez que analizamos una prueba creo que pasan 5 minutos y nos dirá el propio móvil disparamos con el código QR al código QR perdón y nos dirá si esa evidencia tiene algo que ver o no con el caso o consideramos que tiene algo que ver con el caso porque luego esas propias evidencias a lo mejor nos toca dárselas o pasárselas a alguno de los especialistas para que les pegue otro vistazo y nos dé información adicional si encontramos un cadáver de un personaje en concreto pues igual esto tenemos que darle a los forenses si encontramos un teléfono móvil a lo mejor es conveniente que saludemos al hacker a ver que información nos puede sacar y así con ese tipo de cosas si encontramos pues restores de sangre pues a lo mejor hay que enviarlo al laboratorio para ver que nos pueden decir y a veces es necesario si encontramos algún personaje un poco raro hablar con el criminólogo a ver que información nos puede dar sobre perfiles de criminales para que nos pueda a lo mejor guiar hacia que sitios o que cosas tenemos que hacer para intentar pues yo que sé pues atrapar a la persona que estamos buscando aparte de analizar una escena del crimen en una localización podemos hablar con la persona o las personas que estén ahí disparando también con el código QR ojo que tenemos que estar primero en la localización podemos dispararles y hablar con ellos cada vez que les preguntamos algo pasa tiempo cinco minutos si no recuerdo mal y podemos preguntarle sobre ellos mismos disparando una segunda vez sobre ellos mismos o sobre cualquier otra carta que hayamos encontrado evidencias o simplemente otros personajes ojo otros lugares no la aplicación o en este caso las reglas dejan bien claro que el momento en que tú dispares estés hablando con alguien y disparas otra localización el juego interpreta que te quieres marchar y te dice si quieres abandonar la conversación y cortarla y viajar al otro sitio luego puedes preguntar a cualquier personaje por cualquier cosa que no sea un lugar y te dará la información que tiene es importante también resaltar que ese mismo personaje a diferentes horas del día puede ubicarse en diferentes sitios y puede darte diferentes tipos de información y bueno pues a medida que nos van dando información la aplicación nos va guiando en todo mantiene un historial de todas las personas con las que hablamos por si tenemos que tirar marcha atrás y volver a releer información que nos ha dado es conveniente jugar con una libretita e ir apuntando cosas porque yo os digo que aunque tenemos el historial al cabo de una hora hora y media hay bastante información y este juego aunque no hay a lo mejor tantos sitios a los que desplazarnos como por ejemplo un Sherlock Holmes sí que es cierto que se han currado mucho las relaciones o las diferentes relaciones que hay entre los personajes que van saliendo y empiezan a haber bastantes ya os digo que hay 55 incluso se pueden reutilizar entre escenarios y ya con que te aparezcan 15 personajes diferentes en un caso son bastantes el juego va a seguir avanzando depende hay casos en los cuales el tiempo es importante y cuando se acabe un número determinado de horas nos obligará a volver a la comisaría y tratar de resolver el caso otros veces no podemos tirarnos más tiempo o menos en función del tiempo que gastemos también nos dará una puntuación al final en definitiva cuando creamos que ya hemos resuelto el caso volveremos normalmente a la comisaría y trataremos de resolver el caso ¿cómo se resuelve el caso? la aplicación nos va a mostrar una serie de preguntas que además se responden disparando a las cartas que responden a esa pregunta si te dicen ¿quién es el asesino? pues tú de los diferentes personajes que has encontrado dispararás con el móvil al código QR de la persona que consigues el asesino cuando te pregunten ¿con qué arma? pues tú irás a la evidencia o a la prueba concreta y le dispararás para decirle quién ¿quién se ha liado con quién? pues tú cogerás llegarás dispararás etcétera entonces una vez que has intentado responder todas las preguntas el juego te hará una puntuación y además te dará una resolución del caso aunque también os digo que no todas las preguntas quedan perfectamente respondidas y os puede suceder como a nosotros que a lo mejor resolváis un caso pero haya ciertas preguntas ciertas subtramas que se hayan quedado por ahí pendientes que no hayamos resueltos y que tampoco cuando ves la resolución de la concreta con lo cual da cierto nivel de rejugabilidad ya que podemos jugar otra vez e intentar sabiendo quién es el malo y qué tenemos que preguntar intentar cerrar esos huecos que se nos han quedado y que no sabemos cómo resolver por lo demás muy sencilla la mecánica del juego puede jugar cualquiera 12 años en adelante es lo que recomienda pero yo creo que incluso niños de 10 años podían a lo mejor hay que tener cuidado porque las escenas no son quizás de lo más es verdad hay drogas hay quizás vale 12 años es lo correcto pero realmente es un juego de deducción que por la sencilla de las reglas yo creo que podría jugar cualquiera el problema con ese tipo de juegos siempre es que es la rejugabilidad dado que en cada uno de los casos una vez que los resuelves pues la rejugabilidad es muy reducida porque ya os digo que un caso lo podéis intentar o puede que os apetezca intentar jugar otra vez bien porque tiene un límite de tiempo entonces siempre y llanamente no sois capaces de resolverlo con lo cual podéis leer o no la resolución del caso para intentar jugarlo otra vez perdón o puede ocurrir que en un mismo caso pues yo os digo surjan diferentes subtramas y alguna de ellas no hayáis sido capaces de resolverla y de hecho durante la resolución tampoco te concrete cómo se resuelve esa subtrama y qué información o de dónde se saca esa información para poder resolverla entonces quitando eso que sí que puede dar un poquito de juego y que os puede animar a rejugar alguna aventura en especial la verdad es que el juego pues cuando jugáis un caso lo normal es que salvo circunstancias puntuales no lo vayáis a jugar otra vez entonces estos juegos necesitan de retroalimentación de expansiones y de nuevos casos yo os he dicho que el número de casos con el que viene la caja base son de cuatro escenarios y uno tutorial uno de los escenarios bueno tres escenarios están realmente relacionados en un arco argumental además son independientes pero si nos quedamos cortos con esto ahora en 2019 creo que durante el primer trimestre tienen previsto liberar dos expansiones adicionales una que se llama Noir y otra que se llama Bienvenidos a Red View cada una de ellas proporciona cuatro escenarios adicionales a los que jugar y nuevas cartas con nuevas ilustraciones y nueva ambientación la de Noir nos mete en un mundo de la mafia donde habrá todo tipo de historias con personajes ya un poco más oscuros y más serios y Bienvenidos a Red View nos pone en una situación más tipo campestre en un camping o en una zona así camping con cabañas donde sucede una serie de crímenes que tendremos que resolver el arte es ligeramente diferente el de Noir es una auténtica pasada es más entra dentro de ese arte hiperrealista muy chulo y el de Red View es un poco yo diría poco menos chulo que el de la caja base también está muy bien pero me gustan más los de Noir y los de Noir y los de la caja base pero en definitiva un arte fantástico y esas dos expansiones que tienen cada una de ellas creo que va a costar en torno a los 15 15 euros si no recuerdo mal no proporciona pues otros cuatro escenarios adicionales y otras cartas lo bueno que tiene la caja base es que ya está pensada o el inserto más bien dicho el inserto de la caja base ya está pensada para poder almacenar estas dos expansiones que añaden otras otros cuatro escenarios adicionales cada una o cuatro casos adicionales cada una de expansiones con lo cual ya estaríamos hablando de 4, 4, 8 y 5, 13 pero si nos quedamos cortos aparte de eso hay escenarios que podemos comprar si no recuerdo mal ahora mismo se pueden acceder creo que a dos y creo que hay otros dos más planificados durante el año 2019 que se pueden comprar y valen dinero valen creo que 5 euros cada uno de los casos sé que la gente se puede quejar respecto al tema del precio de las expansiones pero yo creo que 5 euros por dos horas de diversión o hora y media entre cuatro colegas salimos a 1,25 euros cada uno me sigue pareciendo un precio tirado comparado con cuando vamos al cine que nos proporcionan dos horas de diversión por un precio muy superior a 6 euros por persona así que bastante caro además si os habéis comprado las gafas de estas 3D uno de los escenarios de los cuales se pueden comprar viene ya incluido de hecho creo que es un escenario exclusivo igual ni siquiera se puede comprar pero hay un escenario adicional que os vendría con las gafas con lo cual considero que 5 euros por esas gafitas con un escenario adicional ahora es que es un precio que es muy competitivo en resumen tenemos solamente con la caja base 5 escenarios si compramos las dos expansiones tendremos otros 8 escenarios más ya estamos hablando de 13 casos o escenarios diferentes además tenemos 4 más para comprar creo que tenemos bastante diversión para disfrutar de este Crónicos of Crime y supongo que si le va bien aparecerán más expansiones bien ¿qué me ha parecido este Crónicos of Crime? pues un auténtico juegazo para mí es es fantástico o sea de hecho lo recomiendo incluso como regalo para estas navidades ahora si os gustan los juegos de deducción y los juegos de investigación vamos para mí es una compra segura los he jugado ya a tres casos diferentes me han parecido fantásticos son muy variados van creciendo en cuanto a las cosas que van pasando no solamente hay un crimen hay veces hay varios crímenes y luego además hay subtramas que van surgiendo el mecanismo del tiempo es fantástico porque a medida que pasa el juego a lo mejor un personaje no puedes hablar con él si consigues que el otro con el que está se mueva de sitio a lo mejor ese personaje consigues que hable un personaje con el que has hablado puede morir a mitad de la investigación con lo cual también vas a investigar ese caso la relación entre los personajes se puede volver compleja hay líos de faldas y a veces tienes que conseguir deducir donde están los líos de faldas porque puede ser que eso afecte a por qué se ha hecho ciertas cosas en definitiva un fantástico juego de deducción muy bonito con banda sonora porque la aplicación tiene una banda sonora de fondo casos muy currados arte fantástico aplicación que funciona de categoría en el fondo estamos hablando de un juego que es una auténtica pasada altamente recomendable y por un precio considero bastante ajustado ya sé que hay otros juegos que tenéis en el mercado de deducción tenéis el clásico Sherlock Holmes de Elective Asesor que por cierto han hecho una reedición los de Asmodee antes lo tenía Edge y bueno pues ahora bueno este realmente pertenece a Asmodee y ha decidido Asmodee sacarlo con el sello de Asmodee una nueva edición fantástica súper bonita revisada con un libro pues en vez de un pedazo de libro tocho con todos los casos pues mini libros para cada uno de los diferentes de los 10 casos que viene en la caja base y revisar con algunos errores pero es un juego estático es decir la información está ahí tienes que ir sacándola pero el juego es estático es decir el tiempo no pasa y en función de la hora del día no cambia la información que te van a dar y tampoco estás acotado en el tiempo puedes jugar el tiempo que quieras es cierto que hay algunas de las misiones de la segunda caja que sacaron también de las aventuras del West End tienes un número determinado de turnos para poder resolver el caso es la forma que tienen de meter el tiempo pero aquí con la aplicación es una técnica pasada todo es súper sencillo incluso a veces pasamos del día a la noche la aplicación te guía en todo a veces pasan cosas que te obligan a volver a la comisaría en definitiva un juego muy trabajado muy currado y ya os digo que a nivel artístico muy bonito muy buen trabajo en el fondo los que han hecho los de Lucky Dog Games así que muy recomendable nada más espero que os haya gustado el vídeo si es así darle a me gusta suscribiros al canal para estar en todos los últimos vídeos y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo adiós chau